La onda tropical número 24 ocasionará lluvias para prácticamente todo el territorio estatal De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, esta precipitación se mantendrá principalmente por las tardes Así lo informó Montserrat González López, meteoróloga del organismo Solo 1.763.274 chepanecos que pertenecen a la población económicamente activa Se encuentran protegidos financieramente por un seguro de vida individual Es decir, 3.530.501 carece de este mecanismo de seguridad familiar El 67% de la población no cuenta con seguro de vida El secretario general de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Julio César León Campuzano Refrendó su compromiso por la vigencia de la escuela pública y de calidad La reforma educativa sigue y se va a profundizar Porque la educación de calidad y el futuro de los niños no es negociable Dijo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer Más detalles e información lo pueden encontrar en nuestras redes sociales A través de arroba Cuarto Poder MX Del mismo modo ingresando a www.cuartopoder.mx Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube Para estar pendiente de toda la información y material adicional que aquí le ofrecemos Lo mismo agradecer a quienes ya nos siguen por arroba Cuarto Poder MX Que tengan un excelente miércoles Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa, tu diario vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!